No sé cómo contarte, aunque te escriba más de mil canciones Que no estaba en mi mente, que te encontrará entre tanta gente Ven a buscarme y salgamos de fiesta, que ya dormiremos después Vamos a bailar y a perder la cabeza, hasta que nos duelan los pies Y te vuelvo a ver, el viento del verano te ha traído de otra vez Y no sé por qué, con solo una mirada todo vuelve a suceder Un beso de improviso, pero y no lo digo Y no sé si decirlo, tal vez será el destino, es como de llamón que se repite sin querer A la orilla del mar, perdemos la noción del tiempo, solo quiero pensarte No sé decirte la que siento, en el cielo aparecen estrellas con tu nombre Y todo se detiene, y todo se detiene Y te vuelvo a ver, el viento del verano te ha traído de otra vez Y no sé por qué, con solo una mirada todo vuelve a suceder Un beso de improviso, quiero y no lo digo Y no sé si decirlo, tal vez será el destino, es como de llamón que se repite sin querer No sé si decirte al caribe, o ser parte de tu vida Todo pasa en un instante, no te vayas todavía Y te vuelvo a ver, el viento del verano te ha traído de otra vez Y no sé por qué, y no sé si decirlo, tal vez será el destino, es como de llamón que se repite sin querer Y no sé si decirte al caribe, o sea, el destino, es como de llamón que se repite sin querer ¡Gracias!